Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un olto y un gracia azul y vamos a nuestra clube Porque ella sólo queda Toda la noche vella que yo, vella que yo, vella que yo Que, 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 que Toda la noche vella que yo... Que dame pegada en la pared DJ, súbete de bar Me gusta que me descomode, y Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería, pa' ver tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la balde en la Jate Y ella dice Una suerte que se azul y vamos a seguir con el club Porque ella solo pega Por la noche voy aqueo Que, 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 que La baby está abajo y que el piso se desarme Combina con la Jate y repartiendo los cristales Que, domina con la clase Pero cuando estás conmigo se derrita y se deshace Registaba y lele No se paga que me Corre conmigo, se aplacando como tenete Tú veas que andame La bella en el cine Mamita, si mucho, pensarlo, me voy con usted Registaba y lele No se paga que me Corre conmigo, se aplacando como tenete Tú veas que andame La bella en el cine Mamita, si mucho, pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdón, no te veía Anitta, Anitta Beso, beso, bruma Perdón, no te veía Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!